¿Qué pasaría si pudieras obtener una mejor respuesta a tu problema cambiando la pregunta? En el capítulo 8, uno de los principios que muchos ejecutivos nos preguntan y quiero que lo practiques hoy, es como pedir, el que pide recibe, es uno de los principios. Ningún libro de negociación realmente le da la importancia que esto es, pero yo estoy en la práctica y en la práctica vos te das cuenta que hace falta entender, comprender, hace falta saber pedir, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Y yo por qué te digo esto? ¿Por qué te digo el pedir? ¿Qué pasaría si pudieras obtener una mejor respuesta a tu problema cambiando la pregunta? ¿Escuchaste bien? ¿Qué pasaría si podrías obtener algo mejor cambiando tu pregunta? Porque siempre, siempre estamos criticando al otro, criticando al héroe, que el héroe no me dio, que este no me dijo esto, que no me comprende, que no esto, pero ¿qué pasaría si nosotros podemos controlar algo en eso? Y eso es como pedir y como preguntar. Entonces un buen negociador no deja al azar. Lo más importante que tiene es la forma de preguntar, la pregunta que hace. Mucha gente me han escuchado, mucha gente dice, ¡Ay sí, los chicos, yo aprendo el negocio de los chicos porque los chicos preguntan, preguntan, preguntan! Los chicos preguntan todo, ¿por qué? Está mal. No preguntes por qué en todo momento. Estudia acá, hay más de 100 preguntas. Cualquier pregunta te va a llevar a cualquier lado. No cualquier camino te lleva a Roma. Hay muchos caminos, pero no cualquiera te va a llevar a allá. Entonces tenemos que ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Porque si estás dispuesto a perder toda tu vida tratando de aumentar, incrementar sus sueldos, bueno, bárbaro, perderla toda tu vida, ¿viste? Pero si no, hay mejor forma. Entonces eso yo quiero que lo tengamos bien en claro. La gente sabotea su propio futuro por asumir lo que el otro piensa, lo que el otro me va a decir, lo que el otro. Yo te pregunto, ¿no te saboteaste? ¿No te has preguntado algo? ¿No has dejado de tomar acción por eso? Entonces pedir es muy importante y pedir es el llamado a la acción. Yo te lo muestro acá en el libro, ¿cómo tenemos que hacer eso? El mindset tenemos que prepararnos porque no es fácil. No es fácil. ¿Todo el mundo quiere decir, oh, sí es fácil? No, no. Pero tampoco es imposible, tampoco es cosa. Y yo te voy a mostrar, si no solucionas este tema de pedir, vas a estar siempre en, ¿no es cierto? En, oh, bueno, podría, 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 podría. Es fácil, llama a la acción, busque el no. No, mira, simplemente cuento una historia que yo le explico acá. Thomas Edison, tenía 22 años cuando se muda a Nueva York. Y él, ¿no es cierto?, estaba trabajando como telegrafista e hizo una invención, ¿no es cierto?, en la parte de teléfono, donde G.I. viene, G.I., en ese momento la Golden Stock, ahora creo que la tiene G.I., esa compañía. Pero viene y le dice, che, estamos interesados en tu invención. Y él dice, bueno, si me dan 5.000 dólares, la vendo, 5.000 dólares. Estaba feliz si le daban 5.000 dólares. Sí, cuando está la negociación, cuando está la demostración, todo, él dice, hmm, ¿no es cierto? La forma de pedir de él fue, dice, bueno, yo me podría dedicar todo, mirá qué interesado que eso, dice, ¿y cuánto me pagarían ustedes por los derechos de exclusividad de este producto, de esta invención? Entonces, él, la forma de pedir, vos fíjate lo que él obtuvo, dice, 40.000 dólares te pagaríamos. Entonces, fíjate que en vez de asumir que 5.000 dólares era suficiente, que es lo que él quería, él agarra y le dijo, bueno, ajá, ¿no es cierto?, como dijimos al principio, vamos, vamos al principio, dice, ¿qué pasaría si pudieras obtener una mejor respuesta a tu problema cambiando la pregunta? ¿Te das cuenta de la importancia que tiene? ¿Me siguen? ¿Ven la importancia que tiene cómo pedimos y la gente lo deja al azar? Yo con los ejecutivos, se van a parar, vamos, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Lo hablo bien, a ver, vamos de nuevo, explícame. No, no me dice, a ver, ¿qué otras alternativas tenemos? ¿Cómo estás preguntando acá? Porque es clave en esto, es clave cuando estés negociando cómo pedís, cómo preguntas, es clave cómo llamás a la acción al otro. Imagínate, él agarra y dice, ah, ¿y cuánto pagarían ustedes? Ah, puede decir, ah, me intriga cuánto estarían ustedes dispuestos a pagar por los derechos de exclusividad. No estás diciendo nada, no estás diciendo nada. Y dejas ese silencio, esos silencios incómodos, hay que dejarlos que trabajen para vos. Sé que parece imposible, sé que parece, pero practicalo, empezá a practicar. Fíjate que en toda negociación hay un momento que vos llamás a la acción. Ese momento tiene que ser clave, tiene que ser estudiado. Y acá en el libro te voy a mostrar estos tres puntos, como por ejemplo el no, el coraje, la primera oferta. Hay un montón de cosas que tenemos que considerar antes de hacer esto. Porque quería compartir esto. Ustedes saben quién es Peter Drucker, el father del management, ¿no? Peter Drucker dice que el trabajo importante no es encontrar la respuesta correcta, sino es encontrar la pregunta correcta. Dice, acá lo pongo, el buen negociador encuentra la oportunidad de pedir con su conciencia en su lugar correcto. Tenemos que tener la conciencia cuando pedimos y estamos, el mindset nuestro está en el lugar correcto y la parte lenguaje corporal correcto, que ayuda muchísimo. Tu conciencia corporal es muchas veces más del 50% de tu comunicación. Entonces tenemos que controlar, tenemos que jugar. Yo lo explico acá en el libro, pero quería mostrarte este ejemplo, cómo él gana, ¿no es cierto? Y todo lo podemos hacer. A mí me ha pasado. Quiero mostrarte estos tres problemas que la gente tiene y yo quiero que vos me digas si no. Cuando vos pedís, ¿cuál es el miedo tuyo? El no, ya lo tenés. Y si yo te digo, no, 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 escuchame una cosa, vos no entendés negociación. Vos no has leído el libro. Es importantísimo que te digan que no y empezar a trabajar con ese no, porque si no, la negociación no empieza, si no, te están sacando información, si no, te están manipulando. ¿Qué me decís a eso? Porque él te lo demuestre, te lo demuestro. El no es el poder ficticio de control del héroe. El héroe es la contraparte. Que yo tengo que pensar que es el héroe para tratarlo bien, para pensar, para utilizar empatía, ¿no? Entonces, si yo trabajo con él, si yo a él le digo y le dejo que él me diga que no, él cree que está en control, pero yo estoy investigando qué, justamente cuáles son sus objeciones. Gente, si no encontramos, si no satisfacemos, si no trabajamos con las objeciones de la contraparte, no vas a negociar. O estás negociando algo en forma mediocre. No estás pidiendo lo que te... ¿Cuántas veces te pasa? Pues sabes que es fácil, pero no estás pidiendo lo que te mereces. Tienes miedo, ¿no es cierto? No estás seguro, pero no, está en el trabajo nuestro. Bajá el formulario en YouTube, bajá el formulario de las 10 preguntas. Prepárate con las 10 preguntas para negociar. Bajá ese formulario, te va a ayudar muchísimo para prepararte. Y busca, busca que el otro te diga que no. Entonces, empezás a entender cuáles son esas objeciones. Hay veces que yo traigo a la mesa, yo sé que uno de los problemas es tu tiempo. Y para eso, bla, bla, bla. Yo traigo esos no, 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 yo no tengo tiempo. Yo sé que eso, para vos el problema es tu tiempo. Pero por eso hice tal, tal cosa, tal otra, que te va a ayudar, te va a disminuir y vas a obtener este resultado y esto y lo otro. O sea, tenés que buscar eso. El segundo punto, un trabajo que hacemos en los programas nuestros de negociación es trabajar sobre el coraje. Es trabajar, identificar, identificarse cada uno de nuestros ejecutivos. ¿Qué es coraje para él? ¿Cómo es? ¿De dónde viene? Porque una vez que identificamos eso, es cuando nosotros sabemos cómo extraer el coraje que necesitamos para usarlo. Créeme, créeme que lo hacen. Créeme que lo hacen porque es clave. Es clave, no, no, creemos que, oh, no, no, que con el solo hecho de yo tener una buena oferta para negociar es todo. Mentira. Créeme, mentira. El solo hecho de tener algo muy, muy bueno para dar y para esto no, 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 no. O sea, ¿cuántas, cuánta gente pierde y deja de ganar lo que podría estar ganando porque no supo explicar, no supo mostrar esa oferta que tiene? Entonces, el coraje para pedir es clave y el tercer punto que quería compartir con ustedes es realizar la primera oferta. En el libro yo explico mucho sobre realizar la primera oferta. Tiene un gran beneficio de anclear, pero también tiene problemas. Si yo no sé muy bien, ¿cómo le pasó a Edison? Pues imagínate si Edison hubiese hecho, oh, bueno, este, mi invención, yo quiero que me paguen 5 mil. Si hubiese hecho la primera oferta, hubiese perdido todo. Entonces, ¿cómo hacemos la primera oferta? Yo quiero que piense, que medites en eso. Realmente yo conozco todos los elementos que yo estoy pidiendo. Hay otros comparables, porque él hizo una invención, no había otros comparables. Entonces, para él era difícil comparar esa invención. Lo mejor para él es decirle cuál es el valor agregado que el otro le va a dar, ¿no? Yo quiero que cuando vos estés negociando, ¿por qué esto es clave? Cuando vos estés negociando, debemos buscar siempre un compromiso que nos ayude a obtener lo que queremos. Y es justamente pedir, llamar a la acción a otra persona. Siempre mide tu tiempo, dinero y energía con el presupuesto para la negociación. Y ahí está donde nos damos cuenta la importancia de estar serios, en que pedir, ¿no es cierto? Te digo, buscá este libro en Amazon, lo tenemos en Amazon únicamente, porque vendemos a nivel mundial, ¿no es cierto? En toda Latinoamérica, en toda Europa, ¿no es cierto? En muchos países de Asia. Entonces, por eso, por ahí nos piden a nosotros, no, está en Amazon, búsquenlo en Amazon, porque son centavos a lo de los dólares que podés ahorrar, ¿no? Son cuatro horas de lectura al lado de las fines de semana, semanas enteras, miserable, porque no tuviste lo que quisiste. Pensá en buscar eso. ¿Vos viste la diferencia entre pedir, pedir es realizar, realizar y pedirle algo a alguien que tome acción. Y preguntar es comunicar, que alguien te comunique información. En el libro, yo pongo los dos juntos. Yo quiero que vos llegues a comprender lo profundo que es cuando nosotros realmente vamos por algo bueno. Y no es solo una idea, no es solo una forma. Lo puedes hacer simple, pero hay un montón de pequeños elementos que van a influir en eso. Ustedes conocen la historia del coach de bicicletas de Inglaterra, donde hasta el tergente con el que lavan la ropa de los ciclistas fue controlado. Controló todos esos pequeños detalles. y ellos ganaron 148 premios a nivel mundial en el mismo equipo, sobre todo en 4 o 5 años, cuando no habían ganado nada antes. Entonces, está en el esfuerzo que uno le pone a que cuando yo llamo a la acción, no es solo llamar a la acción. Cuando yo llamo a la acción es algo estudiado estratégico. Cuando yo te hablo de empatía, ¿por qué utilizo empatía? Utilizo empatía para entender y para ver los movimientos de la contraparte, para poder comprender esos movimientos de la contraparte. Busca comprender al otro. Pará de pensar que la buena negociación es que te comprendan a vos. Yo sé que eso es lo primero que hacen. Yo sé que cuando éramos chiquitos hacíamos eso, queríamos que nos comprendan. Entonces, por ahí nos quedó. Pero el buen negociador se extrae de eso. Se prepara bien. Sabe. Y primero es comprender al otro. El héroe. ¿Por qué yo le llamo el héroe? Porque todos quieren decir ponerte los zapatos de la otra parte, utilicé empatía y todo. ¿Y cómo? ¿Cómo cuando hay un montón de emociones en la negociación? No es fácil. Y de vuelta y de vuelta hay gente que está muy preparada a preguntarte, a cuestionarte, a decirte esto, a decirte lo otro. Entonces, durante la negociación se hace difícil. Se hace muy difícil. Pero si yo sé que yo te tengo que servir a vos. Si yo sé que vos sos la persona más importante. Yo voy a escuchar. Y entonces ahí sí mi subconsciente se tranquiliza y empiezo a escuchar para extraer, extraer, extraer toda esa información. Y cuando yo tengo toda la información de mi lado, yo voy a decidir. Pensalo. Pensalo y probalo. Más de 7000 ejecutivos se han quedado asombros porque cuando, cuando todos nos dicen sí, sí, utiliza empatía, sí, sí. Empatía hasta que el otro te grita. ¿O no? Hasta que el otro se calienta, hasta que el otro dice, hasta que el otro te miente. Ahí la empatía se fue por la ventana, entró por la puerta y se fue por la ventana. ¿Por qué? Porque es una negociación. Hay muchas emociones ahí y nos pasa. Entonces, busca, utiliza de la mejor forma. Porque si vos me mentís y vos sos mi héroe, ¿sí? ¿Y por qué me estás mintiendo? A ver, comentame más de eso. Ayúdame a entender. Si vos me insultás, digo, oye, mirá que te pido disculpas. O mejor dicho, me siento mal que sientas eso de mí, pero explícame más, déjame comprenderlo más. Porque yo tengo que seguir buscando qué está generando, cuál es el trigger, qué está generando eso en la persona. Que la persona se descargue. Cuando la persona se descargue, yo voy a poder avanzar. La persona, si querés tener un paso adelante, escuchá. Si querés tener un paso atrás, no escuche. Dejalo que te hablen que esto que el otro. ¿Cuántas veces? Y te lo digo por experiencia como negociador profesional. ¿Cuántas veces el otro insulta para distraerte? ¿Cuántas veces el otro utiliza emociones para distraerte? Para hacerte pisar y que vos firme y que vos digas que sí y que te comprometas y que después no te podés descomprometer con tantas otras gente y eso y llevarte adelante que te digan, viste, oh, mirá, Sergio, confunde tanto, oh, Pablo, Esteban, confunde a todo el mundo. Te dice que sí, te dice que no. ¿Cuántas veces esa manipulación? Entonces, evita esa manipulación. deja que te digan. Si yo estoy jugando las cartas con vos y yo me tomo una pastilla para poder leerte las cartas, ¿quién gana? Ahí está el secreto. La empatía es eso. La empatía es tomarme esa pastilla, pensar que vos sos mi protagonista, que vos sos el héroe de la película, extraer, 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 ir dando a medida que voy recibiendo, recibiendo, pero fundamentalmente buscar la información para poder pedir, para no tener miedo al no, para tener el coraje cuando estoy escuchando, cuando estoy entendiendo. Si no vieron los videos que hemos hecho en Masterclass pasado sobre la película de Walt Disney, Saving Mr. Bang, es fenómeno. Fenómeno porque en el libro yo explico bien todo el storytelling, cómo nosotros tenemos que hacer, cómo tenemos que proyectar para que, para justamente cuando uno pide, muchas veces hay unos silencios y hay varios pasitos que son simples, pero tenemos que seguirlo, que nos van a ayudar a que acomodemos la negociación, a que esos silencios sean productivos para nosotros. Bueno, los invito a que vean otro video, los invito a que vean que entren a YouTube, esto tendría que ser dos o tres videos por día, vean dos o tres videos, edúquense en esto, edúquense, busquen el libro que les va a ayudar, hay más de 700 videos que te van a ayudar con el libro, todas las técnicas de negociación que estamos usando acá, ahora, acá en Estados Unidos, esto es, los hispanos necesitamos mejorar nuestra forma de comunicación, la emoción que tenemos es fantástica, el tema es cuando la emoción que tenemos la usamos cuando éramos chicos, que mamá y papá, ¿no es cierto?, les afectaba, a otros no les afecta, cuidado, entonces, usemos las que nos favorezcan a nosotros. Hay un libro que acaba de salir de la Universidad de Harvard que habla una página sobre este tema de cómo utilizar, ¿no es cierto?, y lo único que dice es esto, que yo lo digo una y otra vez en el libro porque hace 7 años lo estamos usando y un montón de evidencia, los mejores negociadores, yo estudié a los mejores negociadores, todos lo hacen a través de historias, ponen historias, cuentan, te trabajan, te absorben, ¿no? Y lo único que dice en este libro, dice, no hablo nada mal, es extraordinario el libro, lo único que dice las cifras, ¿no es cierto?, cuando vos decís cifras, números, te informan, la historia te vende, entonces, vos decís, bueno, bueno, pero yo quiero estudiar negociación, ya sé que quiero estudiar negociación, pero si vos no sabes vender tus ideas, se va por la ventana tu negociación, tenés que saber vender las ideas, tenés que explicarlas, tenés que elaborar, tenés que cosas, la gente por ahí me dice, bueno, bueno, pero ¿qué es lo que es la historia? Bueno, yo quiero que vean la película de Walt Disney, al rescate de Mr. Banks, cuando él cuenta la historia personal de él, que va a decir, ¿qué tiene que ver la historia personal de Walt Disney cuando está tratando de cerrar este contrato en Londres, a las 12 de la noche, una de la mañana, qué sé yo, y bueno, justamente, cuando vos querés lograr conexión con otra parte, querés lograr vulnerabilidad, querés entender, vas a tener que contar una historia tuya, no, pero yo soy muy personal, y bueno, entonces dedicarte a otra cosa, andás a hacer hamburguesas a McDonald's y ya está, pero si querés jugar en primera, tenés que aprender a contarle al otro en ciertos momentos claves, no para manipular, sino para entender, somos los dos humanos, pero si vos decís, somos los dos humanos, te voy a decir, ya lo sé, ¿entendés? pero si vos decís, mirá, yo estuve, yo estuve en a, por ejemplo, cuando a mí me dicen, este, si tuviste suerte, te fuiste a Estados Unidos, en la peor crisis de Argentina, qué sé yo, digo, mirá, yo no, está bien, le querés llamar suerte, eso fue suerte, pero yo estaba en la búsqueda, yo quería mejorar la parte de negociación, entonces yo me fui a Inglaterra, me fui a Harvard, me fui, porque seguí estudiando, seguí así, entonces, es como que vos te das cuenta, bueno, pero acá, ya no, esto, y quería buscar, y acá estoy trabajando para Boston, trabajando para distintos países, para Europa, y porque quiero, me gusta esa parte, es algo, es mi profesión, pero no fue suerte, eso, fue un montón de trabajo, porque yo te digo, para la gente, había un cartel que decía, acá vendemos pasajes para Estados Unidos, únicamente para Pablo, no, mi amigo, cualquiera, podría haber dicho, ché, dame un pasaje a Estados Unidos, si es como me vine, con un pasaje de avión, o no, entonces, ahí está el coraje, ahí está el llamado a la acción, ahí está lo que tenemos que hacer para ser mejores negociadores, busquen, piensen, trabajen, acuérdense, nunca temas negocios, tiene un impacto muy grande, saber comunicarse, tiene un impacto muy grande, aprender que, ya sé, las palabras, el lenguaje, podemos hablar, todo, es bueno, pero es eso únicamente, o necesitamos la parte corporal, necesitamos el tono de voz, necesitamos las ideas, necesitamos cómo preguntar, necesitamos, bueno, pero cómo preguntar, escuchame una cosa, hay momentos, en que vos no estás listo para escuchar, cuántas veces te están diciendo algo, que vos no estás cansado, no esto, no otro, o no entra, no entra, porque no es el momento tuyo, o porque no es, o porque no te dijo la forma correcta, es más, para decirte esto que yo estoy hablando, yo utilizo todo un script, entonces yo te comento primeras cosas, te comento esto, y yo te llevo, ¿para qué? para traer la atención, y poder deliberar, poder darte ese mensaje, siempre, no te olvides, hay distintas formas de trabajar, ¿no es cierto? y en negociación, tenemos que ser pacientes, con el otro, tenemos que tener la paciencia, y la flexibilidad, para lograr lo que nosotros queremos, y como dije al principio, quiero repetirlo, no busquen, el ganar, ganar, únicamente, el ganar es a corto plazo, busquen éxito, busquen cuál puede ser el éxito, dónde está el éxito, el éxito, es mucho mejor que el ganar, ganar, porque el ganar, ganar, se puede ganar, se puede obtener con el regateo, se puede obtener el ganar, y bueno, el otro ganó hoy, pero en un año, se va a dar cuenta, que no, que no había ganado, entonces tenemos que tener, el ganar, ganar es, yo sé que es importante, que es muy bueno, no, no lo niego, pero el ganar, en toda negociación, es a corto plazo, busquen, el éxito, porque el éxito, trae relaciones consigo, yo en el ganar, ganar, la relación no puede estar, el éxito, si yo tengo que tener, una relación a largo plazo, y si vos me preguntas, cuál fue el secreto, de mi éxito, acá en Estados Unidos, mis relaciones, mis relaciones, qué relación tenía ninguna, en Inglaterra, el secreto de mi éxito, fue mis relaciones, en Inglaterra, un profesor italiano, de la nada, sale, me dice, Pablo, que yo ni siquiera el inglés, era claro como los otros ingleses, Pablo, que yo tengo un contacto en Harvard, mira, escribile, que yo andate a Harvard, escribir tu tesis allá, y después te venís, todo, ¿por qué? porque yo hacía todos los deberes, hacía esto, hacía lo otro, trabajaba muy bien con él, entonces, busquen eso, busquen la relación, la relación te da el éxito, cuando yo hago los desafíos, cuando hacemos los desafíos con nuestra gente, ¿saben cuál es uno de los puntos? uno de los puntos que trabajamos es, agarrar, abrir tu teléfono, y contactar a un par de personas, que no hayas contactado hace bastante tiempo, ¿para qué? porque las relaciones, con la gente, la relación honesta, sincera, eso trae buena suerte, no se olviden, de este capítulo, vale muchísimo, vale muchísimo, capítulo 8, y tienen muchos más videos, para entender, y para comprender, y para la gente, que tiene el libro, hay todo un curso secreto, con videos exclusivamente, para ellos, lo que yo quiero que ustedes, que todos los hispanos, aprendamos mejor, a negociar, aprendamos a cómo, pedir lo que realmente nos merecemos, y no nos olvidemos, y yo me quedo, con la primera pregunta, que te hago, es momento, en que empecemos, a cuestionarnos, a nosotros, y dejemos de criticar, a los otros, se critica demasiado, pero no trabajamos nosotros, entren a YouTube, búsquenlo, suscríbanse, hay un video, todos los días, para ustedes, no, escriban las preguntas ahí, vayan a, instituto de negociación, en YouTube, busquen, hasta, linzoain, ¿no es cierto?, o instituto de negociación, van a encontrar videos, suscríbanse, para que les lleguen los nuevos títulos, a ustedes les llega el, el, el aviso, y lo ignoran, si les ven el título, y no les interesa, lo ignoran, si ven el título, y les interesa, porque, en este momento, todos los días, hay algo de liderazgo, que estás, negociando, trabajando, esto, ¿no?, entonces, si ves que, que te afecta, si vos ves, oh, espera, vi esto, vi en un título, por lo menos, para tener esa idea, porque, la web, ¿no es cierto?, es fantástica, hay un montón de información, pero, la ventaja está, en saber, a dónde ir a buscar la información, cuando nos hace falta, y a dónde está, no, ¿no es cierto?, entonces, cuando vos vas, y el canal nuestro, YouTube, es toda información, para el liderazgo, y,